Llantas Económicas, en rines y llantas, las mejores marcas, los mejores precios del país, presenta ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al programa más limpio y fresco de la televisión, Jaboncito y Agua con Len, el cantante de los niños Hoy nos encontramos en Tortas las Famosas, sí, Avenida Patria 2546, te estamos esperando Ya lo sabes, el Jaboncito y Agua tendremos magos, payasos, niños, artistas, y un mundo de diversión para ti Mira, nos encontramos en las Famosas de Juan Antonio Rubalcaba, sí señor, miren, ¿y a qué vamos? ¿Qué les parece si comenzamos este programa con el musical de Jaboncito y Agua? Pero Jaboncito y Agua, Jaboncito y Agua, me voy a bañar, me voy a bañar con Jaboncito y Agua Jaboncito y Agua, Jaboncito y Agua, me voy a bañar con Jaboncito y Agua, me voy a bañar con Jaboncito y Agua Jaboncito y Agua, Jaboncito y Agua, me voy a bañar con Jaboncito y Agua, me voy a bañar con Jaboncito y Agua Mis pies, mis pies, mis pies voy a lavar, para que, para que, para que no vuelan más Jamoncito y agua, jamoncito y agua, me voy a bañar con jamoncito y agua, jamoncito y agua, jamoncito y agua Me voy a bañar con jamoncito y agua, mis rodillas y mis codos voy a tallar Para que, para que, para que no se vean más Jamoncito y agua, jamoncito y agua, me voy a bañar con jamoncito y agua, jamoncito y agua, jamoncito y agua Me voy a bañar con jamoncito y agua, mis pompis, mis pompis, mis pompis voy a lavar Para que, para que, para que no vuelan más Jamoncito y agua, jamoncito y agua, me voy a bañar con jamoncito y agua, jamoncito y agua, jamoncito y agua Me voy a bañar con jaboncito de agua Mi pacha, mi pacha, mi pacha voy a lavar Para que, para que, para que brille más Jaboncito de agua, jaboncito de agua Me voy a bañar con jaboncito de agua Jaboncito de agua, jaboncito de agua Me voy a bañar con jaboncito de agua Mi cara, mi cara, mi cara voy a tallar Para no, para no, para no verme tan mal Y recuerda que nos encontramos en Tortas las Famosas, la Catedral de las Tortas, las más ricas de toda la República Mexicana. Recuerda que también tenemos una sucursal en Baja California, pero vean qué rico se ve las ensaladitas, salsa picante, cebollita, con habanero. Bueno, ¿de cuál te gusta más, Mimi? A mí se me antoja la salsa única de Tortas las Famosas, la especial que es para las tortas de marisco, así que en esta cuaresma no te limites de comer tortas. ¿Y qué te parece si nos vamos con más diversión aquí en Jaboncito y Agua? Agrícola Bazzam, insecticidas, fungicidas, fertilizantes, semillas, herbicidas, aspesoras manuales y de motor y mucho más, presenta. ¡Hola, Mimi! ¡Hola, Bonnie! ¿Qué pasó? Oye, Mimi. ¿Mamá? ¡Ay! ¿Te dejaste qué lugar tan bonito aquí? Sí, cierto, mira, Tortas las Famosas. ¡Ay, bien rico! Oye, Mimi, ¿pero qué crees? ¿Qué pasó? Como que me da un olor medio raro. ¡Ay, pues a Tortas! ¿A Tortas? Sí, ¿no? Pero aparte. ¿Aparte? Sí, como que huele medio feo, ¿no? ¿Huele medio feo? Sí. ¿No te bañaste? ¡Ah, claro! Yo me baño diario y me perfumo desde el pelito de aquí hasta la punta de los dedos. ¿Todo te perfumas? ¡Ah, claro que sí! Todo bien perfumadito, Bonnie. ¡Ay! Yo también, Mimi. ¿Ah, tú también? Sí, mira, vuelele aquí. A ver. ¡Ah! ¡Órale! ¿Eh, qué tal? Huele chido ese. ¿Cómo se llama? Se llama Champú Aló. ¿Champú Aló? ¿Champú Aló? Mira, vuelele aquí. ¿Le huele? ¡Vuelle! ¡Memín! ¡Mande! ¿Qué perfume es ese? ¿Cómo se llamaba el tuyo? El mío se llama Champú Aló. El mío se llama Champú Rado. ¡No, Memín! ¿Sí? Mira, vuelele aquí. ¿Dónde? Oye, huele bonito. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? ¡Ay, excelente! Mira, este se llama Maderas de Oriente. ¿Maderas de Oriente? Maderas de Oriente. Mira, mira, vuelele aquí. ¿La vuelo? Sí. Oye, ¿cómo se llama el tuyo? ¿El tuyo cómo se llamaba? El mío se llama Maderas de Oriente. El mío se llama Astillas de Ocote. ¡Ah! ¡Ah, no, hombre, jo! ¿Eh? ¡Este huele más rico! ¡Te chilla la ardilla! ¡Qué le vuela! ¿Sí? ¡Qué le vuela! Despacito, pues, ¿eh? ¡Oye, sí huele bien! ¡Te dije, Memín! ¡Huele chido! ¿Cómo se llama? El mío se llama Tabú. ¿Tabú? ¡Tabú! Mira, vuelele aquí. ¡Qué le vuela! ¡Qué le vuela! ¡Qué le vuela! ¡Huélele! ¡Ándale! ¿Ya? ¡Fuchi, Memín! ¿Cómo que fuchi? No, Memín, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba el tuyo? El mío se llama Tabú. ¡Ah, el mío es Sobacú! ¡No, Memín! Mira, ¿qué te parece mejor si seguimos aquí en nuestro programa favorito? ¡Jaboncito y agua! ¡Jaboncito y agua! ¡Jolén, el cantante de los niños! ¡Desde las tortas las famosas! ¡Te digo! Agricoladas Am, los mejores precios y el mejor servicio de productos para control de plagas urbanas presentó Gracias a Dazán, Dazán Agrícola, ya lo sabes, en el mercado de abastos, Dazán Agrícola y Dazán Urbano en Calle Plátano. Los líderes en todo lo que es contra las plagas, contra los ratones, contra los bichos y para la agricultura. Agrícola. ¡Dazán! Agrícola, Mimín. ¡Dazán! Agrícola, ¿qué muchachos? ¡Dazán! Y regálales sus cachuchas, mandiles, pastilleros, camisetas. Ya lo sabes, si de productos agrícolas se trata, Agrícola Dazán. Recuérdanos y visítanos en nuestras dos sucursales, Calle Plátano y Calle Lázaro Cárdena. Recuerda, ya lo sabes, Dazán Agrícola, patrocinador oficial de Jaboncito y Yagua. Y continuamos en Tortas las Famosas, la catedral de las tortas. ¿Y qué tal se le están pasando? Muy bien, fantástico. ¿De qué pidieron su torta? De carnitas, desde luego. ¿Y qué tal les parecen Tortas las Famosas? Riquísimas. Ya lo saben, ¿las recomiendan o no? Está muy sabrosa la verdad, recomiendo que se vengan porque está muy padre la comida y muy padre el ambiente. Vénganse todos. Ya lo saben, Tortas las Famosas. Y nosotros nos vamos con nuestra revista comercial. Para esas plagas difíciles, en Agrícola Dazán tenemos la solución. Los mejores precios y productos para el control de cucarachas, alacranes, hormigas, roedores, pulgas, termitas. Contamos con semillas de flores, pastos, fertilizantes para su jardín o negocio. Y mucho más. Cosecha resultados 100% garantizado. Precio y calidad en Agrícola Dazán lo encontrarás. San Juanico, la casa de las especias. El mejor lugar donde todo lo encontrarás. Extenso surtido en plantas medicinales, semillas, cereales y condimentos. Somos líderes en el mercado ya que surtimos a pequeñas, grandes y medianas empresas. Productos de la marca Catarinos a los mejores precios. Achillote molido, ajo en trozos, chile bravo molido, pimienta blanca y negra y muchos productos más. Cocina rico con San Juanico, la casa de las especias. Tortas Ahogadas las Famosas, la Catedral de las Tortas. Te ofrece para esta cuaresma todo el año, deliciosas tortas de carnes blancas, camarón, pollo y pescado. Además de nuestras ricas tortas tradicionales. Todas acompañadas de salsas especiales y barra de ensaladas. Contamos con pantalla para tus partidos favoritos. Aprovecha, martes de 2 por 1. Solo en Tortas Ahogadas las Famosas, la Catedral de las Tortas. Aprovecha, martes de la Catedral de las Tortas. Autos Selectos Lázaro Cárdenas. Compra, venta y consignación. Las mejores marcas y los mejores modelos en autos nuevos y seminuevos. Nacionales e importados. Tenemos para ti autos extravagantes, deportivos y más. Con el mejor trato para tu comodidad y presupuesto. Ya que contamos con los mejores precios del mercado. Visita nuestras amplias instalaciones. Atención personalizada. Te esperamos en Autos Selectos Lázaro Cárdenas. Tacos Benny. Los más grandes y exquisitos tacos de barbacoa, bistec y chorizo en Guadalajara. Ven y disfruta de unos deliciosos tacos en un ambiente familiar. Trabajando para ti desde las 8.30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Descansamos los miércoles. Contamos con estacionamiento propio. Atendemos todo tipo de evento. Recuerda, los mejores tacos en Guadalajara. Tacos Benny. República Car Wash. Detallado automotriz. Si lo que busca es rapidez, comodidad y precios económicos. Te invitamos a que conozcas nuestros paquetes a los mejores precios. Contamos con túnel de lavado, amplio espacio, fuente de sodas. Tienda de accesorios para tu auto. Aprovecha nuestra promoción. Martes, miércoles y jueves a tan solo 45 pesos. Además adquiere tu tarjeta y aprovecha octava lavada gratis. Y a la onceava, lavada y encerada gratis. El servicio más rápido y de calidad solo en República Car Wash. El Mundo del Sensor. Los especialistas en Full Inyección. Contamos con sensores de oxígeno, temperatura, cigüeñal, árbol de levas, inyectores, velocidad, módulo de encendido, bombas de gasolina, válvulas y mucho más. Todo para Full Inyección. Servicio de escaneo y lavado de inyectores. Contamos con equipos de agencia. Calidad al mejor precio. El Mundo del Sensor. Seminuevos Escoto. Compra y venta inmediata de todo tipo de seminuevos. Vendemos tu auto al mejor precio a consignación. Pago de inmediato. Te esperamos en Rubén Rodríguez, número 181, Colón Insurgentes. 35 años en la compra y venta de los mejores automóviles al mejor precio. Para tu bienestar y confort. Seminuevos Escoto. Mariscos Betos. La calidad de atención nos distingue desde 1990. No te confundas. No somos los más nuevos de la zona, pero sí los primeros y los mejores. Contamos con la mejor coctelería y cocina de mar. Te ofrecemos camarones a la momia, pescado zarandeado, tostadas especiales, sopa de mariscos, botanas, ensalada y mucho más. Prueba las únicas y deliciosas micheladas en pepinadas y con camarón. Te esperan Roberto Mercado y familia en Mariscos Betos. Me voy a bañar con jaboncito y agua, jaboncito y agua, jaboncito y agua. Me voy a bañar con jaboncito y agua. ¿Y cuál vamos a bailar, Chavita? Necesito. Pesitos. Paulina, la coquetina, ¿cuál vamos a bailar? Necesito pesitos. Vamos a bailar a todos los niños que están en su casa, en su casa. Vamos a bailar. Suéltala, Marcos. Necesito pesitos, necesito pesitos, necesito pesitos, necesito pesitos. Pesitos para gastar, pesitos para viajar, pesitos para el camión, pesitos para el avión, pesitos para ir al mar y de la vida gozar, pesitos, pesitos y para poderme pasear. Necesito pesitos, necesito pesitos, necesito pesitos, necesito pesitos, pesitos para gastar, pesitos para llamar, pesitos para celular, pesitos para laptop, pesitos para marcar y de la vida gozar, pesitos, pesitos y para ponerme a chatear. Necesito pesitos, necesito pesitos, necesito pesitos, pesitos para gastar, pesitos para vestir, pesitos con pantalón, pesitos para un reloj, pesitos para lucir y de la vida gozar, pesitos, pesitos y para poder resumir. Necesito pesitos, necesito pesitos, necesito pesitos, necesito pesitos, pesitos para gastar, pesitos para comer, pesitos para ir al pan, pesitos para la pizza, pesitos para una torta y un orden de camarón, pesitos, pesitos y para mi lechita a comprar. Necesito pesitos, necesito pesitos, necesito pesitos, necesito pesitos, pesitos para el fútbol, pesitos para un balón, pesitos para paquetbol, pesitos para el frontón, pesitos para taekwondo, pesitos para ir al gym, pesitos, pesitos y para este cuerpito lucir. Necesito pesitos, necesito pesitos, necesito pesitos, necesito pesitos, necesito pesitos, yo ya me voy a chambear, ya me voy a trabajar, para poderme pasear, para poderte llamar, para poderme vestir y poderte resumir, para ponerme a comer y poderme divertir. Necesito pesitos, necesito pesitos, necesito pesitos, necesito pesitos. Y jamoncito y agua, jamoncito y agua Me voy a bañar con jamoncito y agua